Bueno, acá tenemos tres puntos que se han repetido en los últimos meses. El primero tiene que ver con los seguros. Recordemos a nuestros televidentes que el año pasado, producto de la gran cantidad de agua y barro que corrió por los sedimentos que se virtieron por la calle Prieto debido a la remoción de material de la construcción del hospital, 38 vecinos fueron damnificados. Muchos de ellos, el barro, colapsó las casas, perdieron varios, bastante dinero y por lo tanto la aseguradora de la empresa empezó a operar. De los 38 vecinos que están en esta condición, 35 ya llegaron a acuerdos. Hay tres que aún no lo hacen. Eso no quiere decir, y aquí hay que ser bien transparente, que no es la cantidad de dinero que ellos querían. Lamentablemente, eso también hay que recalcarlo y bueno, ahí la aseguradora y es la pega que tiene con la persona que está a cargo. Pero lamentablemente nuestros vecinos, debido a la construcción del hospital, la han pasado bastante mal. Estoy hablando de la mayoría de los vecinos aquí, desde la Villa Prieto hasta Santa María y más abajo. han tenido muchos disgustos y algunos incluso le han provocado problemas de salud también. Ese es un punto. Lo segundo tiene que ver con las medidas de mitigación ante la situación del invierno. La empresa presentó tres intervenciones que están haciendo dentro del terreno de la construcción, que tiene que ver con piscinas de decantación, algunas otras estructuras que ellos van a instalar para permitir la buena absorción del agua y evacuación del agua al mismo tiempo. Y lo que más nos importa que está a la vista de todos nosotros en la Comuna de Constitución tiene que ver con la limpieza de los colectores aquí en la calle Prieto. Son 11 colectores desde aquí donde estamos en este momento, afuera de la Villa Prieto, hasta Santa María. Esto es importante porque en estos momentos están tapados. Están con seguimiento, con pera, barro, tronco, tienen de todo. Eso es lo que se va a limpiar y el plazo que nos dieron es de aquí al 30 de abril. Es decir, 35 días más aproximadamente van a hacer el trabajo, los van a limpiar y van a quedar en condiciones. ¿Para qué? Para que absorba el agua. Sabemos que los colectores actuales no dan abasto para la gran cantidad de agua, pero lo que queremos evitar es el barro. Entonces, por esa razón, es importante la limpieza que se va a hacer. Y agrego un paréntesis acá. Nosotros estamos ad portas, ojalá que este año tengamos de parte de la DOH, poder avanzar con nuestro plan maestro de colectores en la Comuna. Eso, la verdad que todos nos quejamos siempre de que, pucha, llueve un poquito y las calles llenas de agua, se arman tremendas lagunas. Y esto tiene que ver con que los colectores que tenemos son para 20.000, 30.000 habitantes, no para los 60.000 que tenemos ahora. Entonces, eso también nos ha generado muchas incomodidades a muchos vecinos de la comuna. Y con este plan podemos lograr que se intervenga con bastante dinero, bastantes miles de millones de pesos, la reparación y la reconstrucción de toda la evacuación de aguas lluvias de la comuna. Tomando el mismo ejemplo de la calle Prieto, lo que se va a hacer ahora en los próximos días es una conservación. Es decir, se va a limpiar para poder permitir que los colectores estén sin piedra, como lo dije antes, y sin tronco. Pero con un plan maestro se intervienen con tuberías mucho más grandes, de mayor diámetro, y ahí se hace por el centro de la calle normalmente o por cercanía a una de las veredas, cosa que en este momento no tenemos. Entonces, por eso es importante este tema, esta obra que va a partir acá. Y dicho sea de paso, nosotros esperemos que dentro también estamos postulando, nosotros como municipalidad, a un proyecto intermedio que va a tener también la posibilidad de limpiar varios colectores de la comuna. Y lo tercero tenía que ver con LOMIL, con el tema laboral. Mucha gente se ha quejado de que contratan más extranjeros que gente local. Entonces ahí nosotros estamos haciendo todo esto de manera ordenada, con LOMIL. Así que todas las personas que nos vean, que estén en busca de trabajo o que les ha ido mal porque han ido a la empresa, que vayan a LOMIL porque están conectados desde LOMIL de acuerdo a los perfiles de trabajo o trabajadores que requiere la construcción del hospital, lo cruzan con LOMIL. Eso es también que lo dejamos en claro acá. Esos fueron como los tres puntos importantes que se tocaron acá en la reunión en relación a la construcción del hospital. Alcalde, resumiendo, tres puntos importantes, pero recalcó el tema de LOMIL. Me refiero a la gente que quiera buscar trabajo, si hay cupos disponibles obviamente en esta mega obra del hospital, se dirija netamente o directamente a LOMIL. Lo que quiero recalcar es que para poder cruzar los datos de la gente que se requiere, la empresa le envía los perfiles de trabajo de trabajadores que requieren a LOMIL. Por lo tanto, uno va a LOMIL y a mí me dicen, usted califica porque esto es lo que requiere, y van inmediatamente a la empresa. Ese es el circuito que tenemos en el ámbito laboral del trabajo. Perfecto. Lo otro alcalde mencionó en el segundo punto todo el tema de la mitigación. Ustedes como municipio sabemos que están abordando esto de la mesa de trabajo, de en primera instancia con todos los requerimientos que tuvo la comunidad. En ese entonces post-temporales, en agosto del año pasado, me refiero al año 2023, ustedes encabezan la mesa de trabajo. ¿Tienen algún plan para, por ejemplo, si hay algún impacto ambiental que sea de alguna forma negativo? Para alguna edad me refiero, son 11 colectores que usted mencionó que se van a intervenir. ¿Hay algún plan B en caso de que hubiera alguna falencia con respecto a algún plan? O sea, me refiero en el ámbito de impacto ambiental. Bueno, hay aquí quien tiene que tomar la... Nosotros como municipio somos el ente fiscalizador. Eso es lo que estamos cumpliendo. Y que todas las complejidades que han tenido los vecinos sean resueltas por la empresa que está ejecutando esta obra tan importante. Por lo tanto, todo lo que ocurra en relación a algo que esté fuera de lo regular es la empresa la que tiene que cumplir y ahí estaremos nosotros para que lo puedan ejecutar. Bien, o sea, la comunidad está tranquila y que ustedes obviamente están fiscalizando para la tranquilidad de los vecinos. Obviamente, van a estar siempre fiscalizando este tipo de mejoramiento o planes de trabajo que se acordaron en la mesa de trabajo número 6. Tengo entendido, ya van 6 meses de trabajo, ¿cierto? Sí, bueno, el equipo Secplan ha trabajado a la mano con la empresa. Están permanentemente revisando. Y con los vecinos para poder colaborar. Se ha apoyado también a los vecinos en el tema jurídico, en la orientación, en el equipo de Secplan. Los profesionales también del área han estado bastante preocupados. Y también para hacerle seguimiento a este proyecto. Recordar que este proyecto debiese estar entregado a la comuna ya en términos cercanos al 100% a fines del próximo año, el 2025. Y debiese estar en funcionamiento en junio, julio del año 26. Por lo tanto, estamos a casi dos años de que podamos ver hecho realidad la construcción del hospital, que va a tener las características de mediana complejidad, que va a poder resolver muchas de las dificultades que hoy en día tienen los vecinos de la comuna en términos de salud. Para terminar, en este sector hay aproximadamente, tengo entendido alrededor de 12 o 14 juntas de vecinos, entre comités y demás, que están en este sector alto de la comuna, que son los que están en el radio donde se va a construir el hospital. Me refiero, nunca se baja, por ese motivo, toda la información. Me refiero a las dirigentes que asisten a estas reuniones, etc. ¿Algún mensaje puntual a la comunidad en ese sentido usted para llamar, en este caso, no la tranquilidad, sino para que estén enterados de todo lo que están realizando ustedes como municipio? Bueno, nosotros hemos invitado a todos los dirigentes de los distintos sectores de la vía Copibu en general, para que se enteren y han participado. Ellos han ido participando de las distintas reuniones, vienen, preguntan, consultan, porque claramente estamos preocupados en este momento de la parte interior del terreno, de la construcción del hospital. Después van a venir los líos exteriores, que tienen relación con el tránsito, que tienen que ver con la seguridad, con los estacionamientos, con las vías de, la saturación de las vías de acercamiento, y para eso viene también todo un trabajo de lo que es tránsito. Aquí esto va a cambiar, se van a instalar varios semáforos, algunas vías también que son de acceso directo para los vehículos de emergencia. Entonces, ahí viene toda una modificación, pero claramente el hospital va a intervenir en el día a día de la comuna, sobre todo en la parte de acá de la vía Copibu, porque es una obra de envergadura importante, pero claramente es una obra que todos queremos, que la necesitamos. Así es que esperemos que cumpla con todas las expectativas, y que lo único que pedimos es que la intervención de esta gran obra no genere externalidades negativas o molestias a los vecinos, en este caso aledaños al sector donde se va a construir. Sin duda, muy buena noticia en ese sentido, señor alcalde. Gracias por su tiempo y su buena disposición. Gracias. 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 Gracias.